En estado de descomposición fue encontrado el cuerpo de un hombre de la tercera edad la noche de ese domingo. Según vecinos, el ahora oxiso tenía ya al menos cinco días de estar encerrado en su casa, ubicado en el barrio Villaflor, en la capital. Al menos cinco días bastaron para que habitantes del barrio Villaflor informaran a los agentes policiales sobre un hedor que salía de una vivienda. Se trata del cuerpo en estado de descomposición de don Luis Alberto Ruiz González, de 70 años, quien fue encontrado la noche de este domingo boca arriba en el patio de su casa, ubicada en los semáforos de Villaflor, cuatro cuadras al sur, distrito 7 de la capital. Estaba lavando mi moto ahí en el lado del garaje cuando sentimos el olor, ¿verdad?, de la luz fuerte. Pensé que eran algunos de esos animalitos porque el señor tiene como diez gatitos, tiene ahí más un perrito ahí. Entonces, pues no le puse mente, pero después vino nuestro otro vecino que está pegado a la otra casa de él y sé que ya había un montón de moscas en su casa también y también el olor estaba muy penetrante. Entonces, pues decidí subirme arriba de mi casa para ver qué podía haber por el lado del patio del señor y pues ahí estaba el cadáver del señor. Según relatos de vecinos, el ahora oxiso vivía solo y padecía de varias enfermedades que incluso afectaba su condición física. Solo lo mirábamos salir al mediodía a buscar su comidita y regresaba después. ¿Y no conversaba con nadie? Con nadie, no, no. Y vivía solito, se mantenía solito. Venía de repente a verle a una muchacha, pero no sabemos si era familiar de él o no, pero sí, se mantenía solito. Solo con sus gatitos, como 15 gatos tenía ahí. Ah, ladrame, ¿ustedes pensaban que era eso? Algún animal, uno, ves, ahí está con el perrito que había quedado solito, que era el que se escuchaba que ladraba. Un señor solito, se imagina, el pobrecito, quién sabe cómo fueron sus últimas horas. Peritos de criminalística acordonaron la escena para realizar las investigaciones correspondientes, mientras una unidad del Instituto de Medicina Legal retiraba el cuerpo para ser enviado a la morgue y a través de la autopsia, determina las causas de su muerte. Con imágenes de Edilín Arte, Tairis Guerrero Sequeira.